Y si pierdo yo es porque tu brumadía Así de corta, y por lo visto tu palabra inconclusa Gano yo pero no por poner excusa La verdad que mi rima es muy dura y disuelve la porquería Vos sos el vagabundo encampando en mi basura No me puedes ganar pelotudo el pistón que te lo jura Y después te va a dejar bailando en la calle como un burla Ya no importa porque la verdad siempre te pega Soy vagabundo, brinda me ayuda, no una moneda Entendemos que no me gustara, solamente te amara Me mando lo que queda Vemos como el pelotudo y ya mucha parla La verdad siempre me pega por eso aprendí a esquivarla A ver si me podés ganar esta rima no es mala Esa que te va a ganar vos la levantas en pala La verdad a vos siempre te pega, no importa Porque al fin y al cabo hay que buscarla, entendelo Sos un bobo, por eso te incomodo, te jodo Y acá sos pura parla La verdad pelotudo que te lo pinto de gris Yo no te doy una moneda, anda a laburar Mirá como está el país pelotudo Sos un tarabo y además mirá tu color de piel Obvio que vas a no laburar, lo hace bien ¿Entendés? No importa si vos nos mostras Primo que ahora mismo ya te la hace corta Que me cuenta el bobo Que no pido una moneda y vayas a laburar Una cosa a mí me lleva a la otra ¡Dioooos! El culo es el que te parte Así que no me podés ganar vos sabés hacer arte Wancho la verdad que te gano por descarte Obvio que la hago corta La tengo más filo para pincharse ¡Ya no importa! Tiempo, 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 tiempo Yo le quería seguir dando Bota después del aplauso a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa culo